Nos sentimos orgullosos tanto del fútbol de salón de Esquel, tanto masculino o femenino. La Lallín este año se ha federado perteneciendo a la Asociación Futsal Esquel. Esto le da derecho no solo a representarnos, sino para tener una plaza en los próximos nacionales, ser parte de una federación, tener participación en los calendarios y de este modo nos van a representar en Misiones el Campeonato Argentino que empezará a partir del día 15 en Posada Misiones. Esto es lo que tiene el deporte, un premio a la Lallín, a Jorge Fernández, a todos ellos que han trabajado. Agradecer también a la Secretaría de Deporte que nos ha permitido dentro de nuestro campeonato de fútbol de salón que ellas tengan participación, que puedan colaborar con las entradas, el Fondo de Desarrollo Deportivo, y a Chubut Deporte que este año va a colaborar con los transportes a los nacionales de la Lallín, pero también de nuestros equipos, tanto selecciones como equipos que vayan a la Copa de Oro. Colaborará con el Nacional de Honor que haremos acá en Esquel, la participación de camioneros en Mar del Plata, la selección juvenil en Ushuaia y la selección entrelevo. Así que agradecer este momento del futsal con muchísimo calendario y deseándole la mejor de la suerte a la Lallín. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en el Nacional de Selecciones, que fue nuestra primera experiencia a nivel nacional. Este año nos ganamos la plaza en el Nacional de Clubes de Misiones tras salir campeones provinciales el año pasado, a fin de año. Así que bueno, nos venimos preparando bien ya desde diciembre del año pasado, venimos trabajando con vistas a este viaje que será Posadas Misiones. Así que creemos que físicamente y tácticamente vamos a llegar bien, porque el hecho de haber estado en Comodoro nos dejó mucha enseñanza, muchos aprendizajes, y bueno, es lo que vamos a tratar de poder aplicar ahora en este Nacional de Misiones. La verdad que nosotros empezamos desde enero a prepararnos para este evento. Al principio, la primera etapa la hicimos a partir del Fútbol 11, donde tuvieron la participación, justamente aprovechamos la participación del club River Plate en fútbol femenino, que vino a ser la pretemporada acá. Y posteriormente empezamos a trabajar todo lo que es específicamente FUCSAC. Debemos agradecer a los equipos de varones que se brindaron para hacer desparring, conjuntamente a los chicos de Transporte Buenú, que también se dieron horas y espacio para que nosotros podamos entrenar con ellos, principalmente las chicas. Y bueno, la parte táctica, la idea es tratar de mejorar de lo que veníamos haciendo, tratar de ir preparados a este nivel de juego que es importantísimo, principalmente lo que es Misión y Córdoba, son dos potencias, digamos, lo que es FUCSAC a nivel nacional. Y bueno, tratar de crecer, de crecer como grupo, de crecer como equipo, y tratar de llegar lo más arriba posible. Esa es nuestra intencionalidad, sabemos bien, digamos, tenemos los pies sobre la tierra, sabemos el equipo que llevamos, es un equipo muy joven, ya era joven, digamos, cuando se hizo el campeonato nacional de selecciones en Comodoro Rivadavia, y hoy llevamos a chicas, digamos, llevamos a muchas chicas menores de 19 años, y eso implica, digamos, que hay semillero, que hay ganas, y bueno, preparados para eso. ¿La edad promedio del grupo? Y la edad promedio del grupo debe ser de 17, 18 años, aproximadamente. Tenemos muchas chicas menores de 20, ¿sí? De un plantel de 15 jugadoras, tenemos 7, 8 chicas que son menores de 20 años, y bueno, eso hace que como proyección, como propuesta a futuro, digamos, es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.